quejese de lo que le dé la gana pero que de noche con mani quejese de lo que le dé la gana pero quejese ahora vamos con los pies sus andamos todas sucias hables queremos que por favor nos auxilien eso de regreso a sus programas de noche con mani estos elementos que este de lo que le dé la gana pero quejese ahora no vamos a quejar prácticamente del comportamiento de la fiscal jenny berenice que tiene que saber que en una corte ella no manda que la que manda en una corte es el juez y si el juez te manda a callar ahí no importa que tú sea la fiscal la procuradora quien tú seas tú tienes que respetar lo que es la figura de d de un juez o una jueza en ese momento por lo tanto vemos vemos muy feo esto que pasó en la corte en el día de hoy que he hecho trabajo con un solicitado sí sí es que el tribunal ha dejado claro que la defensa mande el diálogo no hay perdón somos la maldita no hay perdón porque el tribunal no te ha mandado la ciudad porque el tribunal no te ha mando la palabra para todo por lo tanto yo bien hasta ahora yo no yo no yo no bajo esta pobre yo no pero aquí yo no si no si no con la pero si ya ponemos una cera barra, nosotros no vamos, que se quede una barra, que es una cera barra, que es una cera barra. ¿Dónde está la formación? ¿El audio lo tiene apagado, Manny? Bueno, ahí ustedes pueden ver que Jenny Berenice no está respetando a la jueza y ella tiene que respetar la autoridad del juez o de la jueza. En este caso, esto no es un patio, esto no es el que más harto hable, es que se le va a escuchar la voz, porque ahí es que estén problemas de muchos abogados de la República Dominicana, que parece que le han dicho cuando cogen clases en la universidad, que el que hable más duro es el que va a ganar el juicio. Y no es así. Cuando usted está en una corte, usted se debe a exponer su criterio, sus argumentos, pero en el marco de las reglas. No tú trata un ejemplo de acidentar, cada vez que tú quieras, acidentar una causa, porque tú eres el Ministerio Público. No, así no. Así no. Así no. Y ella, más que nadie, tiene que entender que hay código que hay que respetar en una corte. No es lo que tú digas. ¿Me entiendes? Y si la jueza te mandó a callar, tú te tienes que callar. Eso no existía en los tiempos del juez Severino. Eso no existía en la corte de este señor que a todo el mundo le da tres meses de medidas de coerción, que no tengo el nombre. Alejandro Vargas. Alejandro Vargas. Eso no se lo hacen al juez Alejandro Vargas. Alta llame. Sí, alta llame. O sea, Jenny Berenice tiene que respetar que está en una corte y tiene que respetar la máxima autoridad y la de juez. No sé si estoy equivocado o dígame si alguno de ustedes ha estudiado, porque ahora cualquiera se hace abogado express y se cree, se gradúa en express y se cree más abogado que todos los abogados de la bolita del mundo. Y creen que no dejándote hablar, te ganó el caso. Así no, así no. Eso, eso, Jenny Berenice lució muy fea en la corte en el día de hoy. Dame tu opinión, David. Así mismo es. Yo felicito, Manny, a aquel evanista que hizo ese lugar donde están posicionados los jueces, porque ese martillo le hizo un hoyo de tanto que la jueza le mandó a caer a Jenny. Eso es increíble. Yo he visto pocos casos donde ese martillo haya sonado tanto. Yo recuerdo una vez cuando el caso de Félix Bautista, donde estaba Domínguez Vito, que Félix Bautista de su estrada donde él estaba, lo mandó a callar y le dijo de todo. Tú quédate ahí. Pero Félix Bautista no era un abogado, era el que se tenía que defender en el momento que le tocaba hablar. Pero estamos hablando de una magistrada. Se supone que el derecho tiene que tener en ese momento paciencia con relación a los casos. Usted no puede hablar sin pedirle, sin pedirle la autorización al juez. El juez lo manda a callar. Si el juez te manda a callar, cállate. No hay que. Oye, a esa señora jueza solamente le faltó debaratar el escritorio. Solamente le faltó eso. O sea, cualquier otro juez te dice, mira, o te calla o te saco preso de aquí. Ok, espérate. Perdón, perdón, perdón. Sí. Escúchame. El juez tiene la autoridad de sacarte preso. Y aunque tú seas el ministerio público, si tú haces un desacato.